Bueno, y acá estamos en nuestras claves de la semana, que las hemos titulado Justicia y Esperanzas. Justicia y esperanza que, bueno, también muchas veces manda la mano, porque uno tiene esperanza en la justicia, es una de las, diría, cuestiones pendientes, no, no de este gobierno, de las últimas generaciones de argentinos. Confiar, esperar y que realmente suceda que la justicia se ponga los pantalones largos, actúe como debe actuar, de acuerdo a la ley, en el marco de la ley, que los jueces sean justos, uno pide cosas lógicas que a veces no son en la práctica, parece tan fáciles de cumplir ni de ver. Y bueno, y podamos dar una vuelta de página en cuanto a la corrupción institucionalizada o inquistada en el Estado, en las grandes compañías. Además, la semana que viene está lo de Hugo Moyano, bueno, hay otros juicios, no vale la pena hacer una lista porque demoraríamos unos cuantos minutos, pero uno entiende de que habría que ir marcando la justicia, debería ir marcando la cancha, ir sentando precedentes, jurisprudencia, como para evitar que futuros gobernantes, estos gobernantes y futuros gobernantes, estos empresarios y futuros empresarios, vuelvan, y obviamente la ciudadanía en general, vuelvan a cometer estos delitos, porque no son ni más ni menos que eso. Y esperanza, bueno, esperanza en que podamos salir de este embrollo financiero y en algún caso también económico, pero más financiero que económico, en el que estamos metidos, no, como decíamos en comentarios anteriores, no hay motivos para que cunda el pánico y para revivir viejos temores, pero de todos modos, bueno, las variables económicas deberían estar un poco más calmadas, el gobierno debería ayudar a eso, la oposición también, debería encontrarse un punto de equilibrio entre precios, tarifas y salarios, al menos provisorio, sabiendo que estos ajustes van a tener lugar regularmente, y bueno, obviamente, en el futuro van a seguir pasando estas vueltas de tuerca, pero que sea de una forma más ordenada. Y por qué no, esperanza en la selección, esperanza en el fútbol. Tenemos una semana próxima casi signada por el tema de la selección, faltan dos semanas un poco más para el mundial, y a medida que vayan pasando las semanas, ustedes van a ir viendo, y esto no es un secreto, de que esto va a ir increyendo. Y está bien que la gente y que todos nosotros estemos enganchados en esta nueva patriada de las elecciones, en esta nueva aventura, en esta nueva posibilidad de ir más allá de una final, y está bien que así sea, digo, no hay que tomarlo con cortina de humo, ni como algún amargado que anda por ahí, diciendo no deberíamos, no sé, ni siquiera participar, si lo dejan opinar, porque esto nos distrae de los problemas que realmente tenemos problemas, vamos a tener siempre. Y no se puede parar la vida por los problemas que uno va teniendo en la sucesión lógica de la vida y en la sucesión lógica de las actividades económicas y políticas. Así que bueno, ahí dejamos nuestra esperanza y la semana próxima vamos a ir viendo si esa esperanza va increyendo o no. Pero bueno, de última la esperanza es lo último que se pierde. Así que apostamos a la justicia y a la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!